Música Mi nombre es Rafael Gandolfo, representante de Sabatini Motors. Estamos con el HS250 de Hisum, es un UTB destinado para jóvenes o niños. Es un motor de 250 centímetros cúbicos, de 22 HP, tracción simple, con alta y baja. Una particularidad única en el segmento, no, UTB con alta y baja, en 250 centímetros no hay solo de Hisum. Música Hablamos de seguridad, cuenta con cinturones, por supuesto homologados, protecciones para los antibrazos en caso de accidentes, frenos a disco delantero y frenos a disco trasero. Estéticamente viene con iluminación LED, doble lupa, con una cajita de carga que soporta 70 kilos. Viene con los accesorios de fábrica de serie, parabrisas y todos los opcionales de seguridad. Es un producto que realmente ha llamado mucho la atención por la estética sobre todo, en los chicos, en los menores. Está destinado, es un producto destinado a ese segmento. No había, no, no, en Argentina, en esa cilindrada con esas características, era difícil de conseguir. Hemos tenido una respuesta excelente en cuanto a las ventas. Si les gustó el producto los esperamos en nuestro local, en la avenida Sabatini 2287 para que le hagan un test drive. Música Sabatini Motors, gestoría más automotores. Autos, motos, cuadriciclos, nuevos y usados. Sabatini Motors. Avenida Sabatini 2287.